¿Por qué debes visitar Manuel Doblado, Guanajuato? Por su icónica columna reforma, que queda como único vestigio de lo que solía ser un mercado y ahora es un hermoso monumento. Por su jardín principal, en el que podrás pasear y disfrutar de un día agradable. Enfrente se encuentra la parroquia San Pedro Piedragorda. Es uno de los lugares más visitados en la ciudad. Su construcción data del siglo XVII y está considerado como un monumento histórico por el INAH. También puedes pasar por la calle Allende, mejor conocida como la Calle del Taco, que es una zona gastronómica de la región. Aquí puedes encontrar tacos, bolillo hecho a leña y probar las famosísimas chorreadas, que es un pan tradicional de Manuel Doblado, elaborado artesanalmente. El Templo y Jardín del Perdón son lugares emblemáticos que forman parte de la historia de los dobladenses. Aquí se encuentra un hermoso kiosco rodeado de vegetación, en el que podrás pasar una tarde en familia. Otro lugar que no te puedes perder es el Cerrito de la Cruz, un mirador en el que los habitantes y visitantes hacen ejercicio y también funciona como espacio para realizar actividades culturales. No puedes perderte la experiencia de probar el famoso caldo de carpa, auténtico platillo de Manuel Doblado que tiene una preparación con zanahoria en bastones, papa y chayote en cubos, cilantro y algunas ramas de epazote. Sin olvidar el ingrediente principal, la carpa. Por supuesto, debes visitar bodegas Campo Toro y vivir una rica experiencia a través del circuito del tequila y realizar recorridos para conocer el proceso del tequila, whisky, ron y ginebra. Esta empresa familiar es 100% artesanal y cuenta con el emblema de marca Guanajuato. Debes conocer la ex hacienda de Atotonilquillo, que data del año 1898. Es un lugar lleno de magia y encanto, en el que ahora puedes tomarte sesiones de fotos y realizar eventos sociales. Si quieres conocer un lugar fuera de serie, debes visitar Las Musas, en donde te conectarás con la naturaleza a través de caminatas por sus senderos. Aquí podrás acapar, tomar fotografías del paisaje o incluso realizar un día de campo. Manuel Doblado te sorprenderá con su comida, con sus turísticos lugares, pero sobre todo por la calidad de su gente. Visítalo y vive grandes historias. 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 Gracias.